En esta temporada, líder el Barcelona, esos 7 puntos citados de ventaja sobre el Real Madrid en Champions están además Valencia y Español en UEFA, Sevilla y Villarreal. Pasamos página, Deportivo es un décimo, con 28 puntos, los mismos que tiene el Zaragoza en descenso se encuentran una jornada más, Albacete, Mallorca y Numancio. Esta es la quimera. La quimera a Miguel, al detener el penalti lanzado también por Tebenet. Poco más en la primera parte, solo este zapatazo de Figo que se marchó fuera. En la segunda mitad llegó lo mejor, los goles, que no el juego. Un gran lanzamiento de libre directo de Beckham, igual que en el partido de ida, significó el primer tanto. Luego los jugadores madridistas cambiaron sus papeles como en los entrenamientos. Owen desde la derecha dio el pase a Salgado, que anotó el segundo, y certificó la primera victoria madridista en Soria. Con los blancos relajados por la entrada de Guti en el mejor momento de juego del Real Madrid, el Numancio aprovechó y Miguel de cabeza entre la defensa recortó diferencias. Y en extremis, hasta el portero Núñez subió a rematar un córner para intentar la igualada.